Bien, ya empiezan a implementarse las medidas de contingencia para la denominada retorno de automovilistas por el fin de semana largo. Para conocer más detalles, tomamos contacto con Ivana Vargas, quien ha estado justamente en las rutas, viendo el seguimiento de los vehículos en el retorno a la región metropolitana. ¿Cómo te va, Ivana? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Como te comentaba anteriormente, ya son 400.000 los vehículos que han salido de la capital en lo que va del fin de semana largo. Lamentablemente, eso sí, según cifras de carabineros, ya son 17 las personas que han fallecido en accidentes de tránsito en estos tres días. Escuchemos lo que nos dijo el coronel Enrique Monraz acerca de esto. En cuanto a controles, se han realizado más de 90.000 controles vehiculares, lo que ha arrojado 226 personas detenidas por conducir en estado de herida, y más de 2.000 infracciones al tránsito por exceso de velocidad. En cuanto a la accidentabilidad, podemos señalar que hay 17 personas fallecidas, una menos que el 2013. Lamentablemente, la mayor cantidad de personas fallecidas lo hacen en atropello y en colisión. Bueno, y es por esto que desde el Ministerio de Obras Públicas han anunciado nuevas medidas de mitigación que se van a implementar desde hoy y hasta el martes en diferentes horarios y en diferentes rutas para evitar los accidentes, para evitar las aglomeraciones también, y en el fondo para motivar e incentivar a que la gente regrese antes, porque el horario punta de regreso está anunciado para mañana a partir del mediodía y hasta las 12 de la noche. Escuchemos lo que nos dijo el coordinador de concesiones, Eduardo Avedrapo. Bueno, tuvimos el día viernes y sábado, la verdad, un récord de salida de gente. Superamos las 400.000 personas hasta ayer domingo. A partir de hoy, aquí en la Ruta 5 Sur, a partir de las 16 horas, va a haber un sistema de 3x1, que también se va a aplicar mañana, pero lo vamos a adelantar hoy día, por si algunas personas pueden acelerar su retorno. Asimismo, y para incentivar a que la gente mañana pueda pasar más temprano y no se concentre en la tarde como ha ocurrido tradicionalmente, hemos acordado con la Sociedad Concesionaria Autopista del Maipo, que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día va a haber un peaje rebajado a mil pesos para los vehículos livianos, con lo cual hay un incentivo adicional a que la gente pueda retornar más temprano. Y por la tarde, aquí en la Ruta 5 Sur, vamos a tener un sistema de 3x1, como siempre lo hemos hecho, desde el Vaiparrancagua hasta Caangostura, para facilitar luego el flujo de la gente. Bueno, y nosotros nos encontramos aquí en la Ruta 5 Sur, donde estuvimos conversando con algunas de las personas que ya se encuentran regresando a la capital. La mayoría de ellos, de hecho, todos nos dijeron que lo estaban haciendo para evitar el taco que está pronosticado para mañana. Escuchemos algunos de esos comentarios. ¿Te vienes antes para ahorrar tacos? Sí, para ahorrar tacos. Lo que pasa es que pensé que estaban arreglando la carretera, porque cuando me fui estaban arreglando la carretera. ¿Y ahora no hay periodo de la barra? Nada. Espectacular. Vengo ahí de Pichilemo. ¿Y qué tal el tráfico? Bueno. ¿No ha tenido problema? Nada, todo y expedito. ¿De dónde viene? Molina. ¿Y qué tal ha estado el viaje? ¿No ha tenido problema? Macanudo, ningún problema. ¿Y volvió a esta hora para ahorrarse tacos? Efectivamente, porque puede ser que hay mucho taco. Bueno, y los peajes a mil pesos y las rutas 3x1 van a ser las medidas de mitigación que van a implementar desde el Ministerio de Obras Públicas. El llamado de las autoridades continúa siendo a manejar responsablemente para evitar todo tipo de accidentes y de víctimas fatales. Y nosotros nos vamos a quedar aquí en la ruta 5 Sur esperando a ver si pasa algo, porque por el momento vemos que el tránsito está expedito hacia Santiago y hacia la otra dirección. Todo expedito, Cristian. Perfecto, Iván, ayer retomaremos el contacto contigo. Entonces, si tienes alguna otra novedad, que estés bien. Buenas tardes.